¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo quiero ver así blando en las esquinas No lo quiero ver lentes oscuros, gorrita blanca No lo quiero ver que se vaya por otro barrio No lo quiero ver lentes oscuros, gorrita blanco Tengo un vecino en mi barrio que le gustan las muchachas Tiene apariencia de honrado, que no estudia ni trabaja El terror de los maridos que dejan su mujer si está en casa ¡Sancho! ¡Auxilio! No lo quiero ver lentes oscuros, gorrita blanca No lo quiero ver que se vaya por otro barrio No lo quiero ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!